¿Quieres hundir el mar en tu piel o quieres perderlo? ¿Quieres olvidar todo pero quedar eterno de amores, de amores, esta vez solo es? Las heridas no se van, no, no, mi corazón lo perdí en el océano En su lugar yo tengo amor más fuerte que yo Más fuerte que yo Si tú no me quisiste ¿por qué te siento tan cerca? Creo que en esta historia hay una puerta abierta Pero ¿dónde estás? ¿y dónde estás? ¿Dónde buscar? Dime dónde buscar Dime dónde buscar esa puerta No, no, mi corazón lo perdí en el océano En su lugar yo tengo amor Más fuerte que yo Más fuerte que yo Más fuerte que yo Dónde buscar ¿Dónde voy a buscar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime dónde buscar esa puerta Las heridas no se van, no, no Mi corazón lo perdí en el océano En su lugar le tengo amor Más fuerte que yo Más fuerte que yo Más fuerte que yo